Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Para superar una crisis, problema o dificultad, es importante la aceptación activa. Aceptar no es conformarse, aceptar no es resignarse, aceptar es superarse. Aceptar es dejar de prestar atención a lo que no puedes resolver y enfocarnos en lo que podemos resolver. Si te enfocas en el problema o crisis, continuarás sufriendo. Si te enfocas en la solución, continuarás creciendo. Si te enfocas en lo que pudo ser y no fue, continuarás sufriendo. Si te enfocas en lo que puedes ser, continuarás creciendo. Deja de tener miedo de lo que puede salir mal y enfócate en lo que puede salir bien. No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó. Sí se puede hacer mucho para cambiar lo que no ha pasado. A donde está mi energía, a donde está mi enfoque, ahí está mi vida. La aceptación activa es aceptar la realidad para transformar esa realidad. La aceptación activa es elegir que voy a ser protagonista, el héroe, el personaje principal de la acción-solución y no la víctima del problema o crisis. Corintios dice, junto con la prueba, Dios proporcionará también la manera de superarla con éxito. Eres luz. No importa cómo te sientas hoy, levántate, ponte en pie, sonríe, vístete, seca tus lágrimas y sal a brillar. Éxitos.